¡Hola mi gente bella! Espero que estén teniendo un hermoso día. En este vídeo les voy a enseñar a cómo resolver el punto número 5 de la unidad número 2 del cuadernillo de nivelación de matemática para el ingreso de la UNS, la Universidad Nacional del Sur. Si quieren ver con qué cuadernillo estamos trabajando se los dejo en la caja de descripciones para que lo puedan descargar. Muy bien, antes de enseñarles a resolver el punto número 5, primero tenemos que tener en cuenta que para este punto yo ya tengo que saber aplicar los casos de factoreo. No todos, para este cuadernillo necesitamos saber cómo aplicar factor común, trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados que equivalen justo con el punto número 1, 2 y 4 de la unidad número 2, que si no lo vieron yo ya lo expliqué en los vídeos anteriores, que si no lo vieron se los dejo acá arriba. Entonces si vos ya sabes aplicar factor común, trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados queda en el vídeo que vamos a aprender a hacer el punto número 5. Si todavía no sabes aplicar los casos de factoreo te recomiendo en primero empezar por ahí porque se te va a dificultar mucho entonces este punto. Bien, que es aplicar los casos de factoreo igual. Cuando a mí me dan una expresión yo aplico un caso de factoreo y esta expresión la expreso en forma factorizada, como un producto sería, en forma de producto. Entonces ya sabemos hacer eso, arrancamos. Bien, paso número 1. Acá tengo la resta de dos fracciones porque si prestan atención esto es una fracción y esto es otra fracción. Lo que pasa es que son fracciones un poquito difíciles porque tengo x tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a ver cómo se operan. Punto número 1 vamos a ver si se puede factorizar algo de lo que yo tengo acá, tanto numeradores como denominadores. Entonces si tengo x más 2, es decir dos términos que no hay nada en común y no están ni elevados al cuadrado ni el cubo ni nada, son simples. Esto no se puede factorizar. El 2 está pelado pelado así que menos se va a poder factorizar. Acá estaría pasando lo mismo que acá. Y lo único que tiene toda la pinta de poder ser factorizado es este que tenemos acá. Entonces, pero bueno, ahora viene el tema. ¿Qué aplico? ¿Aplico factor común? ¿Aplico trinomio cuadrado perfecto? ¿Aplico una diferencia de cuadrados? Bueno, yo acá les traje un pequeño resumen escrito en criollo, es decir, con palabras que todos puedan entender porque no son las palabras más matemáticamente perfectas escritas, sino que lo escribí como para que ustedes lo puedan entender. ¿Cuándo aplicamos un factor común? Cuando justamente, como su nombre lo dice, cuando hay algo en común en todos los términos. Esto lo voy a resaltar. Tiene que sí o sí haber algo en común en todos los términos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ya sea números, que serían los factores, y o letras. Es decir, números, letras o números y letras. ¿Sí? ¿Qué letras serían las variables? ¿No? Pero yo le puse letra para que ustedes me entiendan. Entonces, me fijo acá. ¿Hay algo en común en todos los términos? Entonces, presta atención. Este tiene 4 y este tiene 4, pero este no tiene 4. O sea, soné. Este tiene X, este tiene X, pero este no tiene X. Entonces, ya factor común no lo puedo aplicar en esta expresión. Después tenemos trinomio cuadrado perfecto, que para saber que lo puedo aplicar, punto número 1 tiene que tener claramente, como su número lo indica, 3 términos. ¿Sí? Y como habíamos aprendido en el punto número 2, a dos de esos... Termino va con tilde. Esperen, ahí está. Dos de esos 3 términos tienen que ser sí o sí positivos. ¿Sí? En ese video explico por qué tienen que ser positivos. Y las letras tienen que tener exponente par. ¿Sí? También lo explico en el video. Por eso digo que si no lo vieron, empiecen por ahí, porque capaz si no se van a perder con esto que estoy escribiendo. Entonces, dos tienen que ser positivos y encima las letras tienen que tener exponente par. ¿Por qué? Porque hay que aplicar raíz cuadrada. Entonces, me conviene que tenga exponente par. ¿Qué significa esto? Ahora lo voy a explicar más detalladamente. Y el último, diferencia de cuadrado. Para aplicar este término, tengo que tener dos términos restando. Entonces, me fijo acá. Ya son tres términos, así que diferencia no puedo aplicar. Factor común no puedo aplicar. Vamos a ver si trinomio cubo perfecto lo puedo aplicar. Cabe aclarar de que hay más casos de factoreo. Tenemos factor común por grupos, cuatrinomio cubo perfecto. Lo que pasa es que este cuadernillo está trabajando con estos tres casos, pero hay más casos. Eso que quede en claro. Después van a empezar a comentar, no, pero hay más casos. Sí, hay más casos. Pero en esta ocasión estamos trabajando con estos tres puntualmente. Para dejarlo en claro por si las dudas. Entonces, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Acá, tres términos ya me pinta que es un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, que me pinte no significa que si o si sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Punto uno, voy a separar la hoja. Voy a hacer una raya. Todo tiene que estar prolijo, por favor. Entonces, hago una rayita y este, que es el que voy a factorizar, lo voy a poner acá al costado. Lo voy a escribir acá al costado. Para no hacer toda una ensalada acá abajo. Esto tiene que estar limpio. Acá tengo que hacer el desarrollo y el ejercicio. Como yo primero tengo que factorizar, lo voy a factorizar a un costadito. Bien. Lo mismo. Les dejo acá para, les dejo acá el video donde explico cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto porque voy a ir más rápido ahora. Entonces, punto número uno. ¿Son tres términos? Sí. Perfecto. Tengo dos términos que sean positivos y encima las letras tengan exponente par. Me fijo. Acá es positivo y el exponente, la letra, tiene exponente par. Joya. Acá es positivo, pero la x está elevado a la 1. Es impar. Así que este no lo puedo usar. No es que no puedo, no me conviene. Y el 4 sí, porque la raíz de 4 me da y encima me da exacto. Todos los números no tienen problema en aplicar raíz, ¿sí? Porque me va a dar ya sea exacto o con coma, pero me da, ¿sí? Entonces, voy a aplicar raíz a este y raíz a este. Entonces, me va a quedar x al cuadrado y la raíz de x al cuadrado, como acá hay un 2 y raíz y potencia se simplifican, me va a quedar x. Y acá, la raíz de 4, que esto me da 2. Muy bien. Recordemos que este tiene comprobación, ¿sí? Uy, perdón que se me voy a ir ahora. Lo que pasa es que voy a buscar mi papelito. Porque les quería mostrar, como les explico en el video anterior, de dónde surge este trinomio, ¿sí? Lo explico detalladamente en el video donde lo explico, pero para hacer una seña rápida. Entonces, nosotros acá calculamos la raíz de dos términos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo este término y este término. ¿Ven que acá tengo un trinomio? 1, 2, 3. Un trinomio. Entonces, a mí me están dando esto y yo lo voy a expresar de forma factorizada de esta manera. Entonces, x al cuadrado sería este x al cuadrado, ¿sí? Aplico la raíz para ir para atrás, ¿sí? Estoy yendo de acá para acá. Entonces, este sería mi A y este sería mi B. Entonces, este término y este término. Pero me estaría faltando el término del medio. Entonces, la comprobación se basa en este término. 2 por A por B. Si 2 por A por B me da el tercer término que no usé porque este es este. Este es este. Así que este tendría que ser el que me sobró, ¿sí? Entonces, si la comprobación me da el que me sobró es que venimos bien. Entonces, 2 por A ¿Quién es mi A? X por B que en este caso es 2. 2 por 2 4 X Como efectivamente coincide con el que me sobró entonces estamos en condiciones de decir que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ahí lo comprobé. Ahora vamos a expresarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, lo vamos a expresar de esta manera. Como un cuadrado de un binomio. Entonces, me va a quedar A más o menos B. ¿En qué se basa el más y el menos en el tercer término? Si el tercer término es positivo es que va a ser más y si el tercer término es negativo es que va a ser menos. ¿Sí? Entonces, en mi caso me va a quedar X es positivo así que más 2 al cuadrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, voy a volver a escribir todo tal cual está pero este término lo voy a escribir en forma factorizada. Entonces, me queda 2 sobre X más 2 menos X más 3 y acá entonces voy a poner X más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado. en este tipo de ejercicios la prolijidad es clave porque si yo soy desprolijo y como que me va se me va a dificultar. ¿Sí? Mientras más prolijos somos más fácil se nos va a hacer a nosotros de visualizar. Entonces, acá yo tengo una fracción. ¿Sí? Entonces, voy a restar como se restan dos fracciones. Entonces, recordemos. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios ¿no ven? 2 tercios supóngase que esto es un 3 numerador, denominador, numerador, denominador y yo tengo menos un medio por ejemplo ¿nosotros qué hacíamos? Buscábamos un común denominador un número que esté lateral al 3 y lateral al 2 eso también daba 6 y después hacíamos 6 dividido 3 por 2 y poníamos el resultado ahí. ¿Sí? Acá era por hacia 6 esperen que se vea mejor ahí 6 dividido 3 2 2 por 2 4 menos y hacía exactamente lo mismo con la otra fracción 6 dividido 2 3 3 por 1 3 entonces a mí me quedaba 4 menos 3 1 exacto ¿sí? Entonces acá es lo mismo claramente más complicado en un nivel experto porque tengo X ¿no? claramente pero el procedimiento es el mismo paso número 1 buscar un común denominador entonces para buscar un común denominador voy a poner todos los denominadores que yo tenga y en el caso que se repitan voy a elegir el que tenga mayor exponente por ejemplo acá tengo X más 2 y acá tengo X más 2 pero al cuadrado entonces el común denominador como se repiten lo ven que tengo en ambos X más 2 me voy a quedar con este ya que está elevado al cuadrado entonces como un denominador voy a hacer una línea larga y va a ser entonces X más 2 al cuadrado bien porque son iguales entonces me quedo con el de mayor exponente si acá hubiese sido X menos 1 entonces acá tendría que haber puesto los dos X menos 1 por X más 2 al cuadrado ¿sí? pero como se repiten me voy a quedar solo con el de mayor exponente igual voy a hacer muchísimos ejemplos por si no se logra entender bien a la primera ¿sí? bien entonces ¿qué voy a hacer? lo que hago acá entonces ya tengo mi común denominador tengo que dividir por el numerador y multiplicar por el numerador entonces voy a dividir por el numerador por el denominador y luego multiplicar por el numerador entonces X al cuadrado X más 2 al cuadrado dividido X más 2 miren lo vamos a poner acá para visualizarlo X más 2 al cuadrado dividido X más 2 como acá está dos veces y acá está una vez se simplifican porque esto está dos veces esto es como poner X más 2 por X más 2 ¿sí? porque no ven que estaba al cuadrado entonces yo tache el cuadrado porque es una de estos con uno de estos ¿sí? me sobra todavía una entonces me queda X más 2 ¿sí? entonces esto es lo mismo que esto entonces X más 2 al cuadrado dividido X más 2 me da X más 2 y eso lo tengo que multiplicar por 2 por lo tengo que multiplicar por el numerador así que me va a quedar X más 2 por 2 bueno espero que se haya entendido ese paso yo sé que al principio no se entiende nada pero a medida que lo van resolviendo es como que se hace más fácil ahora hago lo mismo pero con este atentis como acá hay un menos este menos afecta a toda esta fracción ¿sí? entonces cuando tengan un menos vamos a abrir corchetes porque este menos afecta a todo lo que yo vaya a poner a continuación entonces muy importante si fuera un más no pasa nada pero como es un menos abrimos corchetes hago lo mismo este este denominador dividido este denominador ¿sí? y lo multiplico por el de arriba divido multiplico X más 2 al cuadrado dividido X más 2 al cuadrado todo número dividido su mismo número me da 1 1 por X más 3 claramente me va a dar X más 3 ¿estamos? bien ahora lo que me queda hacer es resolver este numerador que lo vamos a hacer con costadito lo vamos a seguir acá al costado entonces el denominador me va a quedar igual el denominador me queda igual es decir X más 2 al cuadrado ahora voy a resolver el numerador acá claramente como es un paréntesis con multiplicación voy a hacer distributiva entonces me queda X por 2 son 2X y 2 más 2 son 4 positivos así que va a ser más 4 y este menos afecta a estos dos así que este menos también hago distributiva ¿sí? este menos afecta a la X y afecta al 3 me va a quedar vieron vieron que esta X está positiva así que menos por más menos y menos por más menos entonces ¿qué me va a quedar? abajo igual no lo desarmo lo dejo como está X más 2 al cuadrado y arriba me va a quedar 2X acá puedo juntar X con X y número con número ¿no? entonces me quedan 2X menos acá sabemos que hay un 1 imaginario así que 2X menos 1X me va a quedar X y 4 menos 3 1 positivo así que más 1 y ahí ya reducimos ya operamos y reducimos la expresión a lo máximo que se podía ¿sí? porque ya esto no se puede simplificar si acá hubiese sido X más 1 era un golazo ¿por qué? porque X más 1 con X más 1 lo hubiese podido simplificar ¿sí? pero como me quedó X más 2 no puedo hacer nada así que ahí termina bueno yo sé que es re difícil y que parece re complicado pero es hasta que le agarran la mano yo voy a ir firmando más ejemplos para que vean que no es tan difícil como parece pero bueno espero que este video les haya servido un poquito más para su aprendizaje cualquier cosa me comentan saludos ¿sí? ¿sí?